Vemos en la presentación que había indumentaria con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿hay relación con el crimen organizado, digo con esta organización? Como en otras detenciones y cateos que hemos realizado, pues tienen siglas de cualquier cantidad de cárteles, todavía tendremos que determinar si pertenecen a una cédula criminal mayor, lo que tenemos hasta ahorita es que pertenecen a una cédula criminal de la Ciudad de México y del Estado de México. Gustavo Amadero, Iztacalco, Venustiano Carranza, principalmente donde tenían actividad de extorsión a comerciantes y narcomenudeo en Ciudad de México y Estado de México. ¿Es una célula criminal independiente o con relaciones? Ya lo dirán, con estas detenciones y las declaraciones que obtenga la propia Fiscalía General de Justicia, podremos determinar si tienen alguna relación con alguna otra célula criminal. Por último, decía secretario que están en la primera fase de esta investigación, ¿cuántas fases más faltan? Ya lo dirán, la propia investigación nos va marcando los tiempos y las propias fases. Ahorita lo que nosotros hicimos fue realizar las primeras acciones, las primeras detenciones para asegurar a las personas que participaron de manera directa en el ataque, es decir, que físicamente estuvieron en el ataque a la víctima, al periodista. Posteriormente, después de lo que se obtenga, con todos los indicios asegurados en los 12 inmuebles que tenemos, en los 9 inmuebles asegurados, con las declaraciones de los 11 detenidos, pues eso evidentemente da pie a otra fase de la investigación. Ya por último, entonces, ¿cuántos de los que estuvieron en la agresión directamente fueron detenidos? Al momento, confirmados de los que estaban ahí físicamente son seis, pero lo va a determinar, como lo dijo la fiscal, ya las declaraciones, porque también al principio, en la primera información que dimos, mencionamos dos vehículos, que habían participado sólo dos vehículos en la primera conferencia, después de la agresión, el SEAT y una moto. Hoy estamos mencionando la participación de más vehículos, estamos mencionando la motocicleta, el SEAT, una cura, un Corsa Gris, es decir, van saliendo mucho más elementos y vehículos en la investigación. Muchas gracias, buen día a todas y todos.